La conectividad aérea continúa creciendo en el norte de Tamaulipas, ya que ahora se cuenta con una nueva ruta de vuelo de Nebularedo, Guadalajara. Este rubro cada vez aumenta más, pues se tiene el 90% cubierto de la capacidad de los vuelos de las tres aerolíneas de la ciudad, lo que habla de la confianza de empresarios por invertir. Gracias al dinamismo económico que vive esta frontera, con mucho entusiasmo les informo que Viva Aerobus actualmente oferta un destino nuevo, que se trata de un vuelo a la ciudad de Guadalajara, que sale de Nebularedo cinco días a la semana. El avión con capacidad para 186 pasajeros sale los lunes, martes, jueves, viernes y sábado a partir de las 11.45 de la mañana y hace una escala técnica de media hora en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en la Ciudad de México, en la que los pasajeros no bajan de la nave. Con la llegada de la NAMA a la ciudad, también las autoridades están buscando los vuelos de carga, lo que sería de gran beneficio. Eso es parte precisamente también del interés de una de las aerolíneas, de mover algo de carga por la ciudad y se está explorando. Esto obviamente ahorita es una cuestión que ahí también la vamos a explorar y obviamente con la instalación de la Agencia Nacional de Donas, pues aquí en casa será más sencillo darle seguimiento a estos temas. Además está trabajando en traer más rutas de vuelos y así con esto darle una mayor conectividad a la ciudad. Nuevo Laredo es una de las fronteras más dinámicas y relevantes para la economía de México entero. Por eso la importancia de estos vuelos y destinos estratégicos desde nuestro aeropuerto. Y bueno, vamos a seguir gestionando este tipo de aerolíneas y vamos a seguir trabajando. Queda mencionar que el costo aproximado del vuelo en Uruareo a Guadalajara es de $2,400 pesos, boleto sencillo, y $4,860 pesos el viaje redondo. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Erna Noticias, Abdiel Pérez Ibarra. ¡Gracias!